Hola, me llamo Ana Sofía Palacio y les voy a contar de Lala, una lagartija diferente. Lala es una lagartija diferente, no come insectos y su mejor amiga es una araña. En su segunda parte ilustrada, Lala conoció a un pez llamado Oscar, quien le cuenta del charco de la piedra. Está lleno de basura y contaminación. Lala aprende que los retos más grandes se pueden superar cuando se unen fuerzas de todas las criaturas, sin importar sus diferencias y trabajar en equipo por la comunidad. ¡Chao!